A más de 200 años de prisión fueron candenados los líderes campesinos Medardo, Mairena y Predo Mena, sentenciados por el recién denominado delito de terrorismo. El líder antecanal Luis Pineda recibió 59 años de condena. Detalles con nuestra periodista Geraldine Domínguez. Doctor Julio Montenegro, abogado de la CPDH, considera de irrisorias, ilícitas e inexistentes las condenas que recibieron los líderes campesinos Eduardo Mairena y Pedro Mena de 216 y 210 años que ejecutará el juez noveno distrito penal Edgar Orlando Altamirano, quien determinó que Mairena es autor intelectual del asesinato de los cinco policías en Morrito. En este caso, Medardo Mairena, a pesar de que el Ministerio Público pidió la pena de 73 años, el juez Edgar Altamirano le aplicó la pena de 216 años. Es decir, triplicó la pena solicitada por el Ministerio Público. En el caso de don Pedro Joaquín Mena, la pena solicitada por el Ministerio Público era de 63 años. El juez le aplicó 210, es decir, casi cuadruplica la pena solicitada por el Ministerio Público. Y en el caso de Luis Pineda y Cabalceta, Luis Orlando, se había aplicado más o menos una solicitud de pena del Ministerio Público de más o menos 30 años. Sin embargo, el juez aplicó la pena de 159 años con tres meses. Es decir, prácticamente casi se duplica lo que es la pena solicitada por el Ministerio Público. Pienso yo que efectivamente son penas demasiado exageradas, que no corresponden a una realidad de los hechos. Hubieron justificaciones y pruebas de descargo que acreditan de que Medardo Mairena no estuvo en el lugar ni...